Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Ruberos Pedales, todas las buenas vibras para cada uno de ustedes, vamos a ver en este video de Rubien Bosquera, la nueva sensación del culturismo, como categoría abierta de Colombia para el mundo, estos fueron los jueces que estuvieron en lo que fue Praga, Praga Pro, cinco jueces, aquí tienen, imagínense dos chicas, tres chicas, perdón, y el juez Steve Weinberger, el head judge, él es el juez que manda sobre los jueces, podríamos decirlo de esa manera, imagínense que él tiene trabajando en lo que es la federación del Ministerio Olimpia, desde la época de Dorian Yates, ya él estaba como juez trabajando con la organización, les explico lo siguiente, Rubiel, en la preselección, si no me equivoco, vamos a ver si la memoria no me falla, tenía 18 puntos, eso quiere decir que dos jueces, no sé quiénes fueron los que le dieron ese tercer lugar, y tres jueces le dieron cuarto lugar, cuatro, 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 son doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 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 dieciocho, así mismo como se los diga, después de la final, el físico de Rubiel mejoró, entonces quiere decir que estos mismos cuatro, perdón, estos mismos cinco jueces, que lo calificaron en la preselección, tomaron la decisión de darles unánimemente todos el tercer lugar a Rubiel, porque quedó con quince puntos, tres por cinco quince, vean, todo lo que mejoró, Rubiel, entre la, esta es la página de Beth Francis, aquí está, Powerhouse, Beth Francis, después la buscamos, yo se los muestro a ustedes, no creo que esté por aquí, oye, creo que, a ninguna de esas jueces, me estaba dando la impresión de alguna de esas jueces, era la esposa de Steve, no, yo tengo tiempísimo, que no, esta es la esposa de Steve, amigos, se llama Ora, se llama Dona María Weinberger, yo estaba, honestamente, en una cápsula del tiempo, en pausa, yo juraba que Steve todavía estaba casado con Beth Francis, imagínense esa situación, yo lo mencioné en otro video, estoy tratando de ver si veo a Beth por aquí, nada, no sale, ellos estuvieron muchos años casados, pero amigos, siguen juntos, y lo cierto, volviendo al tema de nuestro amigo Rubiel, aquí está, con el juez, con Chris Cormier, pero eso no tiene nada de malo, amigos, no tiene nada de malo que él esté aquí, no quiere decir que se le está dando un trato especial, porque muchas personas aparecen fotografiados con el juez, en el gimnasio de Beth Francis, y no se ha posicionado como nosotros nos gustaría haberlos posicionado, por lo menos, no, no veo uno, no veo uno, no veo uno, por lo menos, podemos decir a este chico aquí, quién es este por aquí, bueno, pero es que no está, está en el gimnasio, más loco, lo publicaron, bueno, pero Steve no está allí, ese es Carlos de Oliveira, no consigo una foto de un atleta que no haya posicionado este año cerca de los primeros lugares, y esté aquí, miren Steve cuando estaba joven, amigos, sí señor, sé el juez, estaba duro, ¿eh? Ah, aquí está, la esposa, bueno, la ex esposa, ¿dónde está? Oye, se me fue, amigo, aquí está, es ella. Yo le dije que si digo mano derecha, quiere decir que a usted le va a aparecer mano izquierda, porque usted es un espejo, un cristal, eh, observen a Beth Francis, aquí está, será la esposa de nuestro amigo Head George, eh, sigue siendo compañero de negocio, sin, eh, teniendo relaciones y todo eso, en relaciones de trabajo, no voy a malinterpretar lo que acabo de decir, pero si nosotros vamos al Mister Olimpia, estamos por aquí, eh, la panina oficial del Mister Olimpia, va a haber algo que sí me llama, eh, la atención, eh, se le está dando una cobertura excelente a Rubiel, normalmente eso no pasa con hisparos, amigos, Rubiel es colombiano, eh, eh, aquí está, ahora, observen, tenemos por aquí, eh, en Mister Olimpia TV, hicieron el prime time, I'm coming after Samson, significa como que voy, eh, por Samson, ok, ¿qué es lo que está diciendo William Borat por aquí? Eh, porque están atacando a Rubiel, dice que, eh, va detrás de Samson, y, eh, William Borat lo explica de una manera tan perfecta, amigo, por eso es que hay que pensar antes de hablar, relájense, ustedes han escuchado a Rubiel decir eso, que va detrás de Samson, esta es una promoción que se hace para, bueno, crear el hype, y en vez de estar haciendo eso, voy a dar un like, porque tiene bastantes likes aquí, 1028, cuando ellos son 1029, repito, dejen de estar atacándolo, y más bien, denle al chico una bienvenida calurosa de corazón a la IFB Pro League. ¿Qué mejor que esto que acaba de decir William Borat? El mismo Brío también dice, porque él tiene contacto con Brío, eh, bastante, no, él nunca ha dicho eso, y yo soy su compañero, y, eh, tiene bastante potencial para competir con Samson, y los demás del line-up, pero hasta allí, no digo más nada, no se hizo comprometer, pero yo no sé, es lo que yo estaba hablando con, a, eh, Johan, y le estaba, ya iba a decir a Ariel, no, fue con Johan, y le estaba diciendo, oye, a pesar de todo, Rubiel, con ese tamaño tan enorme que tiene en el cuerpo, a pesar de que tenga una pequeña descompensación en la parte superior con la inferior, es una pequeña, no es tampoco algo, este, increíble, eh, la cintura, tiene bastante pequeña, amigos, él no tiene distensión abdominal, es impresionante, además de eso, también ustedes pueden ver a Rubiel, después de esa, eh, publicación, lo vuelven a sacar aquí cuando estaba a punto de ganarse su carnet de pro, entonces, ahí está la cosa, Rubiel, está en todos lados, pero si ustedes ven esto, vamos a ver, eh, si entramos por aquí, amigos, aquí estamos en el canal oficial de Mr. Olimpia, se llama Olimpia TV, ustedes pueden buscarlo, eh, entran, comunidad aquí, community, ahora van a ver algo impresionante, aquí, observen, aquí está Rubio y Cormier, se ve bastante peligroso entrando en la liga de los profesionales, observen esto, por cierto, les tengo una primicia, Rubiel, estuve hablando con él, se va a medir las piernas para nosotros, eh, voy a hacer un video especial sobre ello, marcando el tamaño, no tenemos el tamaño de los demás culturistas, pero evidentemente se dice por allí que, eh, nuestro amigo Rory Coleman tenía 88 centímetros, el de Big Ramy, no tengo la idea de cuánto pudiese medir, lo cierto que Rubiel no se mide las piernas desde hace como cuatro años, amigo, amigo, que, oye, Robert, con el profe allí en Colombia, fue uno de sus primeros preparadores, se midió una vez la pierna, le medió 80 centímetros, pero yo me recuerdo de eso, amigo, esa pierna, yo le dije, oye, Rubiel, cuando te vayas a medir la pierna, sé generoso contigo mismo, trata de buscar las partes más gruesas, yo no sé dónde se midió Rubiel, que tenía 80, amigos, en ese tiempo, Rubiel estaba mucho más pequeño de lo que está hoy día, pero, nada, no tenía 80, tenía más de 80, sí, señor, entonces, eso es lo que le estoy diciendo yo a ustedes, amigo, él está apareciendo en todos lados, y eso es un indicio de que la propaganda está activada para Rubiel, y eso lo puede beneficiar a él bastante, aquí estamos en la cuenta de Rubiel Mosquera, quien nos lo tenga en su Instagram, Rubiel Piso Mosquera Piso M, lo pueden seguir allí si ustedes desean, podemos bajar por aquí, esto fue un envío que hizo después de la competencia, qué calidad de persona, no me canso de decir, si uno pudiese tratar de describir lo que es ser la misma persona, a pesar de que usted tenga dinero o no tenga dinero, sea un político o no sea un político, sea muy famoso o no sea muy famoso, es tan complicado equilibrar las dos cosas, amigos, yo veo que esté el mismo Rubiel de hace yo no sé cuántos años, aquí dice, dice un seguidor de Rubiel, qué increíble hermano, acabo de hacer historia, lo que viene contigo es algo demasiado grande, te espero un futuro enorme, ahí está tranquilito, sin ninguna bulla, sin decir, ah, me la comí, este año voy a ganar Mr. Olimpia, voy a clasificar, él dice, bueno, voy a seguir trabajando, vamos a ver cuáles son los planes, me gustaría montarme en el Mr. Olimpia, ese es mi sueño, hasta allí sin hacer mucha bulla, porque usted sabe cómo son las cosas, aquí tenemos esta fotografía, que fue una de las que agargué yo para traérselas a ustedes, por cierto, si nos vamos aquí, me da la impresión, ya voy a decir cuál es el fotógrafo, yo no sé si creo que es este, aquí estoy con el fotógrafo que le tomó las imágenes a Rubiel, aquí está otra fotografía que no les había mostrado, observen las pantorrillas de Rubiel, amigos, las piernas, la parte de arriba impresionante, a pesar de que, amigos, lo que sucede es que las piernas son tan grandes que lo hace ver pequeño arriba, pero el tipo es enorme por todos lados, se dice que posiblemente estamos presentes con una de las mejores genéticas para poder desarrollar masa muscular en toda la historia del culturismo, amigos, este es un chico de apenas 28 años, usted dirá, sí, pero es que no se puede comparar con Ronnie Coleman, amigos, no se trata de compararlo con alguien, se trata de verlo a él como un individuo único, y al verlo a él como un individuo único, tenemos que entender que hasta hoy día nunca hemos visto, porque Big Krami tiene tremendas piernas, pero tiene las pantorrillas pequeñas, ahora, en el caso de este chico, tiene una pierna debajo de las rodillas, normalmente, el promedio de las personas en la calle, de seguro este chico tiene el tamaño de las pantorrillas como de las piernas de una persona promedio en la calle caminando, aquí dice, imagínense lo claro que está este chico, por eso es que yo a veces cuando voy a decir algo, trato de buscar las variables que pueda suceder y que no pueda suceder, le respondieron, vamos a ver que le respondieron, y aquí con este comentario terminamos, les voy a explicar lo siguiente, aquí dice esta persona, no lo veo ganando ningún show grande de culturismo con esa estructura, puede verse bastantes fallas, ahora lo que sucede es que dice su punto de vista, pero resulta que George Farrar le respondió, un gran gurú coach del culturismo de la IFBB, muchos están diciendo que él no es tan bueno, pero tenemos que recordar que Rubiel Mosquera se paró al lado de un competidor mistero limpio ranqueado como fue Sansón Dauda y no se veía tan alejado de él, este chico va a tener un gran futuro confíen en mí, eso vale mucho amigos, yo para llevarle la contraria a un gran coach que tiene bastantes años metido en esto, además de eso fue competidor IFBB, es mejor tratar de aprender qué es lo que está diciendo él, esperar qué sucede y después decir oye, se equivocó el hombre, ni cerca tuvo de lo que él dijo, antes de querer llevarle la contraria, porque posiblemente, amigos, ellos están allí, están al lado de Rubiel, ellos estudian las variantes, escuchen esto, si él no le viese mucho futuro a Rubiel, nada dice, ve el comentario y se queda callado, ¿para qué va a intervenir? ¿para qué le va a responder a alguien? ya ustedes van a ver la cuenta de la persona que escribió, siempre son gordos o son personas que, este es el hombre que anda diciendo que Rubiel no va a llegar a ningún lado y todavía George Farah se dignó a responder y darle una explicación, ustedes lo puedan observar, bueno amigos, no tiene nada que ver, pero, él está tan seguro que Rubiel jamás va a ganar un campeonato grande de la IFBB sobre el tiempo dirá si él tiene la razón o no, ahí está la cantidad de comentarios de ustedes qué opinan al respecto, se despide como siempre Robert Hospedales con la señal de costumbre, paz y amor, que el universo los ilumine, hasta luego. Chau.